Ha circulado en internet supuestas curas milagrosas al COVID-19, pero las autoridades médicas han dicho que a la fecha no existe ninguna cura científica a este virus. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Bicarbonato con limón, eucalipto hasta cloro son algunas de las recetas mágicas que comparten algunas personas en internet y que supuestamente curan o evitan el coronavirus. Actualmente en la literatura ninguno ha mostrado ser efectivo para mejorar la mortalidad de esta enfermedad. Este virus, coronavirus que se llama SARS-CoV-2, es muy especial porque él cambia y al momento de cambiar entonces los otros organismos no lo reconocen y incluso por eso puede volver a infectar a las personas. Es por esta razón que aún no se ha encontrado una vacuna, pues las que están, están pues como en estudio para tratar de identificar este virus tan cambiante. Es importante que las personas comprendan que consumir cualquier medicamento o sustancia sin el apoyo médico y científico está poniendo en riesgo la vida misma. Hemos visto por internet y hemos visto por redes que existen unos medicamentos que los están patrocinando algunos que podemos decir personas que son idóneas o otras personas que no tienen estudio algunas personas que simplemente se les ocurrió pero realmente en los estudios actuales de los medicamentos que proponen ninguno se ha visto que haya mejorado realmente o que sirva para detener una enfermedad que es viral. Esta enfermedad se ha notado que no solamente es respiratoria sino que también a medida de los estudios se ha visto que afecta a diferentes órganos, que puede producir una inflamación de todo el sistema y que también puede producir algunos tipos de eventos en la sangre. Aún así nosotros estamos siguiendo siempre las recomendaciones de las grandes sociedades científicas y por eso cuando ya se hayan hecho las pruebas y si definitivamente se da la val de utilizar algún tipo de medicamento o ya alguna vacuna pues se hará. Pero en el momento registrado y reportado no existe ningún medicamento en el mercado que pueda detener esta enfermedad sino tratamos los síntomas. Incluso algunos medicamentos han sido recomendados por algunas entidades sin comprobarse por ahora su eficacia. Es por esto que al principio vimos que por ejemplo la acitromicina que es un antibiótico que usualmente utilizamos para las amigdalitis y la hidroxicloroquina que se utiliza también para otro tipo de enfermedades intentaron usarlas de forma experimental pero se dieron cuenta que realmente los efectos adversos que produce en el cuerpo son muy grandes y que para tratamiento del coronavirus no era tan efectivo. También se ha ensayado con la ivermectina por ejemplo y con otros tipos de medicamentos que están en estudio. Pero por ejemplo en la ivermectina se ha visto que la dosis en la cual inhibió la replicación viral y en vitro o sea en un experimento era muy muy alta, unas dosis altas que en el cuerpo humano la persona no la toleraría y produciría intoxicaciones. Eviten automedicarse. Hemos tenido pacientes intoxicados con cloro o con otros tipos de sustancias intentando de hacer remedios caseros o remedios que vieron en internet. Entonces es mejor siempre consultar y estar siempre atento a lo que digan las sociedades científicas que son las que están estudiando esta enfermedad.